Max Jerez, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense, refiere que dentro de los resultados de las protestas cívicas iniciadas hace casi dos años, está el aislamiento internacional del gobierno de Nicaragua. De manera que el tema de buscar democracia, buscar elecciones libres, buscar un cambio de gobierno, un cambio de cultura política sigue estando presente en la población nicaragüense y sigue estando viva la llama por estas demandas. En un segundo lugar, frente al régimen se ha logrado evidenciar primero su naturaleza criminal, se ha logrado un aislamiento internacional bastante amplio, muchos de los países alrededor del mundo han condenado, ya sea como Estado o como organizaciones regionales, el actuar del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Algo que era inaudito antes del 2018 porque había una sensación de éxito, por así decirlo, que ellos se encargaban de vender con bastante éxito. En tercer lugar, podemos decir que se han dado importantes avances en materia de debilitamiento del régimen de Ortega, se han aplicado sanciones económicas a los importantes sectores o pilares económicos del régimen. De igual manera, Jerez menciona que la oposición continúa teniendo como reto la conformación de un bloque que incluya a todos los sectores. La batalla no se ha ganado, la oposición sigue teniendo importantes retos, el más importante sobre todo es la consolidación de un bloque fuerte, una coalición incluyente que logre hacerle frente al régimen de Ortega, que las fuerzas de oposición cooperen efectivamente entre ellas para hacerle frente con mayor éxito al régimen de Daniel Ortega. Esto constituye un reto significativo sobre todo por el estado de sitio, el nivel de persecución y asedio que enfrentamos, no es tarea fácil. Entonces la organización y la unificación de la oposición es una tarea pendiente. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.